Amor a primera vista Amor a primera vista. Los dos están convencidos de que les une un sentimiento repentino. Es bonita esta seguridad, mas la inseguridad es aún más bonita. Creen que como antes no se conocían, nada había sucedido entre ellos. Pero, ¿y las calles, las escaleras, los pasillos en los que hace tiempo que podrían haberse cruzado? Me gustaría preguntarles si no recuerdan algún encuentro frente a frente, alguna vez en una puerta giratoria, algún disculpe o el se ha equivocado en el teléfono. Pero conozco su respuesta, no lo recuerdan. Les sorprenderá saber que desde hace mucho la casualidad juguetea con ellos. Una casualidad no del todo preparada para convertirse en su destino. Que los acercaba y alejaba, que se cruzaba en su camino y que conteniendo la risa se apartaba a un lado. Hubo signos, señales, pero ¿qué hacer si no eran legibles? ¿No habrá revoloteado una hoja de un hombro a otro hace tres años o quizá el último martes? Hubo algo perdido y encontrado. ¿Quién sabe si alguna pelota en los materrales de la infancia? Hubo manijas y timbres en los que un tacto se sobrepuso a otro tacto. Maletas, uno junto a otra, en una consigna, quizás una cierta noche el mismo sueño huido a la hora de despertar. Todo principio no es más que una continuación y el libro de acontecimientos está abierto siempre por la mitad.